directamente desde la india de la marca tbs la n torque 125 20 20 así es pequeños o manillos que bueno que se quedaron a este revisado y todo gracias a mi gran amigo charly charly chocolate el que es el dueño y poseedor de esta preciosa n torque 125 2020 pero antes de continuar sus tomas mamalonas 2 2 2 2 2 2 3 4 4 6 7 10 10 11 12 12 12 12 13 16 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 23 22 23 23 24 sumanillos ahora mientras la rodamos y la disfrutamos por las calles de guadalajara aquí en paseo de chapultepec un lugar súper chévere para darte un taco de ojo y hablando de taco de ojo vamos a hablar de esta pequeña mequetrefa y las partes técnicas o especificaciones técnicas como el tipo de motor ya sabemos que es un monocilíndrico de cuatro tiempos enfriado por aire con tres válvulas y ojo esto no es nada nuevo en cuestión de las válvulas ya que normalmente lo vemos en otros motores pero aquí quiero pensar que son dos de admisión y una de escape una cilindrada o sea el pistón tiene un recorrido de 124.79 centímetros cúbicos una potencia máxima de 9.4 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto un torque máximo de 10.5 newtons por metro a 5.500 revoluciones por minuto esto me agrada está muy chévere velocidad máxima de 95 kilómetros por hora y ojo aquí mi buen amigo charly ya la ha corrido a más de 100 kilómetros por hora o sea si lo da me dijo dale a tope pero obviamente esta motito está nuevecita y no quiero forzarla no quiero llevarla al límite tiene un arranque eléctrico y de pedal una suspensión delantera de horquilla telescópica y una trasera con un monoshock llantas o neumáticos delantero esto si me gustó son 180 rindose eso está chido porque es una llanta que no está ni muy gorda ni muy delgadita pero para estas calles están súper geniales la trasera o la llanta trasera es de 110 80 12 aquí veo que el rin es de la misma de la misma talla de la misma medida me gusta está muy padre un freno delantero de disco es algo que siempre peleado una motoneta que no tiene freno de disco delantero no me gusta siento que no sirve y más en esta época de lluvias época donde un charquito y puedes quedarte sin frenado obviamente el freno trasero es de tambor un clásico tambor capacidad de combustible de cinco poderosos litros y vamos a hablar un poquito de la tecnología esto que me sorprendió que es como la el plus que trae esta pequeña gama de motonetas que solamente lo podrías ver con gama alta pero aquí lo trae que es un tablero con conexión bluetooth una consola digital que trae 55 funciones display multifunción donde vemos un modo de conducción urbano y deportivo o sea trae esos dos modos vamos a ponerlo a prueba estadísticas de viaje alerta de llamadas y alerta de mensajes esto está súper chévere navegación asistida el cual pues no probaremos aquí ya será más adelante pero algo sumamente importante que me encantó y dije que lo tenga es algo súper chido un indicador de temperatura del motor ok vamos a aprovechar este semáforo para cambiar ya que hablamos de la multifunción del modo urbano o street y del modo deportivo ahorita lo estoy colocando en modo deportivo y obviamente se puede ver que aquí cambia el tablero pone un cronómetro para indicarnos de 0 a 60 el cómo está funcionando y aquí lo voy a calar vamos vamos el arranque está está padre está genial veamos si me marca de 0 a 60 ahí ahí ya está cronometrando está de 0 a 60 está perfectamente bien vamos a ver si los segundos coinciden pero en el arranque no estoy tan convencido de que hay una gran diferencia porque se es carburado vamos con otro intento ok la moto la sigo sintiendo con el mismo poder con la misma fuerza en verdad a la mejor no soy tan sensible para distinguir este cambio pero entre el modo street o el modo urbano y el modo deportivo sigo sintiendo el mismo poder la misma fortaleza del motor en las pocas vibraciones que tiene que digo este ensamble de motor está muy chido sigue siendo una moto muy ligera muy genial y no sentí la diferencia entre estos dos modos ahora una curvita cerrada vamos a ver el manillar ok está genial la arrancada full está el poder está chido está muy bien en verdad no puedo sentir todavía el máximo poder en este modo deportivo no sé llámenme loco pero no lo sentí lo que sí estoy sintiendo y ustedes se estarán preguntando es qué quiere decir este poquito que está en el tablero quiero que no lo pierdas de vista se pone verde después se pone color amarillo o ámbar dependiendo de la conducción chécate aquí sigue en verde después acelero y cambia a color amarillo otra vez en verde y así va haciendo sus cambios no pierdas de vista porque aquí es algo especial esta motoneta en la ficha técnica viene que tiene una autonomía escúchalo bien de 60 kilómetros por litro 60 kilómetros por litro tú lo escuchas y dices no manches qué autonomía tan genial porque yo me sorprendí en cuanto lo leí y este poquito es precisamente ese poderoso indicador está entre la línea verde y la línea ámbar o amarilla qué quiere decir esto que al momento que estamos nosotros sobrepasando esta aceleración cambia de modo por ejemplo aquí arrancamos y va en amarillo o ámbar después soy más útil en el acelerador y éste se mantiene en color verde y dije a ver voy a hacer una prueba de unos cuantos kilómetros para saber si esto cambia o no pero el manejo tendría que ser muy suave y no podrías hacer rebases porque mira en cuanto quise rebasar el poquito cambia diciendo papá si tú quieres una autonomía de 60 kilómetros por un litro y que esto no se vea reflejado en tu bolsillo tienes que tener una conducción de princesa muy sutil muy suave y ese sería como un punto malo porque yo no soy tan sutil no soy tan fresa y bueno al final de cuentas si tú quieres rodar y que no te lastime tanto el bolsillo tendrías que abstenerte de todo esto pero déjame decirte que todas las motos es eso todas presumen de tener una autonomía de no yo todo y 60 50 etc etc la marca que me quieras mencionar sin importar marca y modelo pero muchas tienen un led indicador otras en el tablero del velocímetro otras en el tacómetro pero en realidad te darán ese rendimiento sería bueno ponerlo a prueba pero por lo pronto no creo que te den ese rendimiento andará rondando entre los 30 kilómetros cuando bien te va en carretera sería súper genial ya lo hemos visto en la n max la autonomía ya hemos visto en la burman la autonomía ya lo hemos visto en la pequeña vianca la autonomía y solamente así podríamos sacarlo adelante yo creo que en carretera poniendo a prueba y bueno pues en un en un próximo vídeo así es pequeños humanillos ya teniendo esta pequeña mequetrefa aquí y aunque su tablero nos ayude a sacar esta velocidad de 0 a 60 ya sabes que mal bicho no puede quedarse con las ganas y tenemos que hacer la gráfica gráfica interesante que tenemos aquí ya que a la velocidad ya sabes nuevamente y te recuerdo que esta velocidad gps tiene un margen de error de más menos 10 kilómetros por hora pero tenemos de 0 a 60 a los 11 segundos exactamente cuando su tablero nos puede indicar y aquí está grabado 9.3 segundos entonces ya con esto ya tenemos una referencia súper poderosa y podemos ver la gráfica esta gráfica que de 0 a 60 puedes ver la curvatura súper escubidubidesca esto me gusta porque quiere decir que tiene una gran potencia y 0 pérdida sabes que no le iba a llevar al máximo porque este es un motor nuevo entonces aunque el dueño y mi buen amigo charly me dijo tú písale no hay bronca si si puede haber bronca entonces mejor tratarlo con cariño de aquí a que ya esté asentado el motor y bueno podemos ver la curvatura y la velocidad máxima que fue de 78 kilómetros por hora pero en la velocidad gps podemos ver que en su tablero digital dice que 85 sabemos que charly ya nos dijo que la ha corrido más de 102 105 kilómetros por hora es una velocidad excelente para este pequeño motor 125 que tiene muy pocas vibraciones que es una moto muy ligera pero nuevamente tenemos aquí el problema lo que hemos estado siguiendo en el canal que cuando llegan los 60 70 esta potencia en lugar de ser una curva una curva hermosa algo bello un poema se va declinando un poquito se acuesta y es ahí donde tenemos la pérdida de potencia que si lo trabajamos poquito solamente un pelín podremos mejorar por si tenías la duda estas son mis primeras impresiones de estar manejando esta preciosa está está hermosa le comento a mi buen amigo charly qué observaciones le veo y obviamente él no me va a dejar mentir porque él es el usuario es el que está ejecutando día a día las carreteras y conquistando todo gdl la suspensión es suave es más suave de lo que yo creí a diferencia de sus competidoras es una suspensión suave y más lo que le hace el paro muchísimo brutal es el asiento ultra confort no manches buenas noches buenos días no sé está muy chido el asiento si puedes verlo cómo está este segmento es para el piloto o sea semejante trasero si cabe y luego aquí no manches este espacio brutalmente para la copilota y acá la copilota no nos deja tampoco mentir que dice que está súper chévere que dice que no le incomoda el asiento si es muy suave es muy cómodo lo que siempre he peleado en todas las motonetas y esta me encantó me enamoró porque disco delantero o sea un frenado súper chingón los rines no trae rines de carretilla también les peleó eso porque le ponen rines de carretilla y porque no invertirle una lanita más y checa que chulada de rin no manches está súper chévere como tipo araña se ve deportivo deportivo también es el trasero exquisito suculento si soy sé que soy un poco degenerado pero estas tomas como de aire y luego este stop no manches apriétale compa el stop para que presumamos bien no manches eso si no ves esto en la carretera esto es muy futurista me encantó y esto es como si fuera de un jet no manches de un efe no sé qué no sé qué pero se ve chido como si fueran unas turbinas las direccionales me encanta están pegadas al cuerpo y están muy chidas que me gustó más también ese zumbador el zumbador que te dice voy activo voy a dar vuelta y puedes utilizarlo incluso cuando vas a filtrar vas así y vas escuchando sea no es tan agresivo que vas pitando pero te van escuchando que dicen ahí viene una motoneta y eso es bien importante esas luces me gustaron este camarada la cuida muchísimo ya vimos trae todavía hasta los plásticos de la compra el sonido del escape bro si la puedes encender y para que escuchen súper deportiva me gusta ese sonido ese sonido me gustó mucho está impresionante aparte que el escape es algo raro extraño es como tipo alienígena no sé a quién en quién en qué se inspiraron pero este sonido me gustó mucho abrir la cajuela es es un cajuelo no no me encanta trae su kit de herramientas está herramientas básicas obviamente cada vez un casco completo integral voy a mover aquí vean lo espacioso que está este cajuelo no 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 está muy chida chica todo este todo esto es para ti cargador usb nada está chévere porque puedes ir aquí con tu celular se te acabó que es algo que necesitamos todos cuando estamos saliendo y la luz esta luz que te hace un paro totote de noche para saber qué estás buscando aquí este compa ya tiene hasta su candado de disco aquí la toma de gasolina lo único que nos preguntamos aquí mi buen amigo charly y yo es cuando le pongas una caja que es lo que va a pasar hay unas parrillas especiales o la caja tiene que estar desde este punto hacia atrás para que puedas echarle gasolina sin problema comenten ustedes si ya le pusieron caja y manden los fotos para inspirarnos para tener esas ideas creativas materiales de plásticos de la construcción está muy padre está muy final y se está muy fresa demasiado fresa para todas las conectividades que se ofrecen no manches está bien este logotipo que digo está medio extraño pero vean que pepona se ve a esto se ve muy mal y está señores esto esto luce se ve súper chévere con unas tomas de aire aquí también los acabados están geniales o sea está todo muy bien construido no tiene ningún ruido ningún ruido bien dices pase por un poco de empedrado un frenado también especial el frenado donde dices frénate párate ahí ahí párate estos retrovisores cortitos deportivos se ven pepones están como si fueran unos bracitos de dinosaurio rex pero se ve chido mira si hacen juego con toda con todo el perfil de la moto me encantó me encantan sus direccionales aquí enfrente es un color mate vamos a hacerla que al sol brutal checaron la diferencia vean cómo brilla como está perlado no así se ve muy fresona me gustó todo desde el color el plástico el ensamblado cero vibraciones el espacio de una motoneta posapiés para el copilota son materiales rígidos están muy chido son retráctiles están genial para llevar y subir a cualquier morrita no en el caso de mi amigo porque pues ni modo así en la vida no todo es felicidad trae unas agarraderas aquí unos accesorios que están muy pepones para colgar tu bolso si eres una damisela en peligro o eres una princesa como yo aquí mira tu mariconera la cuelgas bien chido y ya la llevas aquí en esta parte de motoneta que está chévere después aquí también traen para las bolsas que te vas a ir a surtir la despensa papá y que no se caiga nada no manches chulada este espacio es el que amo de las motonetas y por eso soy un apasionado motonetero 100% sentado normal aquí ya si también quieres hacerte unos pepones pero no manches aquí mira si está perfecto el ángulo del brazo y ya parado el tráfico puedes poner viendo el piso así la compra te estarás preguntando qué precio aproximado está sobre 30 pero puedes agarrar una buena promoción o precio de introducción o etc etc obviamente tienes que estarle cascariando y buscando nuestro amigo chaví nos va a decir aprox el precio de una de una 125 qué precio anda bueno yo lo agarré en promoción en 25 500 9 meses sin intereses precioso no me interese si me incluyó guantes un impermeable complejo sea lo que es pantalón y chamarra de buena calidad para que una actividad y un casco de buena que nunca un casco que incluso cada certificación y todo ser definido certificado y cabe perfectamente en la cajuelita a propio con unos dos mil pesos en accesorios entonces no saliendo muy barata y la agarra como un 23 yo creo a mí me vino saliendo y para las prestaciones también me fue fabuloso yo estoy contento con la moto su precio beneficio y prestaciones y estoy contento muy bien no es que está está preciosa la pequeña me que trepa porque estábamos hablando que trae mucho detalle mucho diseño chequen todo esto esto se ve reflejado también aquí en el asiento pues estos detalles se agradecen aquí en la parte de abajo y tipo fibra de carbono pero estos detalles son son geniales el negro piano contrasta perfectamente con este color mate que en el sol ya vimos cómo brilla como es bipolar está genial o sea este rompe vientos la conectividad bluetooth que trae si está increíble déjame agradecerle nuevamente estimadísimo muchas gracias aquí a la copilota muchas gracias porque me la prestaron me dejaron que fuera mía por un por un momento pequeño recuerda seguirme a través de mis redes sociales como facebook e instagram está próximo una rodada si te preguntas oye cómo funciona mal dicho esta pequeña me que trepa rodando vamos a rodar algo lejos para probarla va a poner la prueba y ahí te darás cuenta así que sigue los vídeos a través de youtube sígueme en redes sociales nuevamente facebook e instagram si no lo sabías ahora ya lo sabes pequeño un manillo que ahora ya lo sabes sígueme en redes sociales y 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 ¡Gracias!